Atención, falta poco para vivir el aniversario más esperado. Sábado diecisiete, todo Coyabamba se reúne para festejar a lo grande. El segundo aniversario del grupo Cabana. Te olvidaré, te olvidaré. El grupo Cabana apaga su segunda velita en el ambiente número uno de la ciudad. Perdóname si hoy te digo de... Bailitas originales. Este sábado diecisiete, se reúnen los mejores grupos para festejar el segundo aniversario de... Cabana. Nítido, los cumbiamberos, Grupo Shot, La Zona Music, Comando D, Vendetta, H1, Superstar, invitados especiales, Carlos Burlet, Academias de Baile, Sport Dance y Evolution Dance. Sábado diecisiete, el encuentro más importante en el kilómetro seis y medio de la avenida Blanco Galindo. Ángel de amor, ven corriendo sin tu calor. Cabana. Cabana, dos años, segundo aniversario. Te hice tauro, bebé. La cita con el más grande espectáculo. Bailitas originales. Informes y reservas, siete sesenta y cuatro dieciséis cinco veinticuatro. Cabana. Bato Producciones. Bato Producciones.